La cumbia se lleva a la santa, canta Que se, mi piel llenada de tatuajes para cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dice que el tiempo va a curarlo todo y se que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dices lo que quieras, vete si te quiero decir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Y no siempre loco Las heridas que te hice nunca te abren a la piel pero te dieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Ya no somos ni seremos Saltando, 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 saltando Y los brazos de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Dice que el tiempo va a curarlo todo y se que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dices lo que quieras, vete si te quiero decir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Y no siempre loco Las heridas que te hice nunca te abren a la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Ya no somos ni seremos Y los brazos de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Ey, 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 eso Amor Ranchero La cumbia se lleva la sangre